¿Qué es eso? Vamos a ver. Un túnel de grafitis. Hay como un puente. Se encontró como un túnel lleno de grafitis. Un túnel lleno de grafitis, vamos a verlo. Y parecen las hojas de la selva. O parecen de la selva. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí hay un puente. Cuidado, no te vayas a caer por ahí. Pues estamos aquí en un sitio de Barcelona. Que hemos encontrado este túnel. Y resulta que está lleno de grafitis. Tenemos que enfocar todas las piezas, Gael. Es que mal huele. A que huele, huele a desagüe, ¿no? Hay que ir despacio para que no vibre. Para que te vean bien. Miren, se acaba ahí. No es muy largo, ¿eh? Pero hay una pregunta. Dime. Es un sitio secretísimo. Es nuestro sitio secreto. Bueno, y de todos los que pintan por aquí. Una pregunta. Dime. No. 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 No le too, no... No. No me too, tu. No sé. No me too. No me too. Chico, Copis, pintó la casa de los abuelos. ¿Ves la K? La O, la P, hay una I y una S. ¿Lo ves o no? Sí. Esto es otro, este no sé lo que pone. Ah, sí, URE. ¿A qué no sabes lo que pone ahí? URE. Eh, porque te lo he dicho, tío. Claro, porque te he oído. Claro. Pero ¿has visto qué grandes son esas letras? Eso es una K, eh. Y mira, mira, eso parece una fotografía. Mira. El Saig es una persona que siempre está por aquí también pintando. ¿Ves dónde está la letra? Es que no te voy a decir ya lo que pone porque entonces vas a saber lo que pone. A ver si sabes leer. ¿Qué pone ahí? A. ¿Eh? A. No. Mira, esto es una R. Ras. Una A. Ras. Y luego al final, ¿qué hay? Y luego al final, ¿qué hay? Esta es una S. Sí. Y luego la E. Ras. Mira, esto lo ha hecho el Copis. ¿Ves que es de Goku? ¿Ves que pone Copis 1 arriba? Claro, porque lo ha hecho el Copis. Cuando se aburre, viene a pintar. ¿Me lo hacemos? Sí, ahora acabamos esto y volvemos. Ya te estás aburriendo, eh. Esto, tú piensa, Gael, que hay mucha gente que le interesa a los que pintan. Mira. Y allí nos hemos dejado. Momento, Gael. Nada, ahora ya no tenemos que este hombre se aburre rápido. Pero mira. Queda de hacer pipías, pipí por ahí. Saik. Y luego este. Este es otra vez el URE, creo. No, no me hagáis ni caso. No tengo ni idea de quién es. Y por aquí ya se acaba. Claro, como es un puente que va debajo de la carretera. Mira, un pasadizo secreto. Sí, hay un pasadizo secreto. Un poco de miedo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ir por ahí. En un riachuelo. Pero es que ya no vamos a ninguna parte. Ah, mira los trenes que pasan por ahí. ¿Eh? Habéis un pasadizo secreto, dice. Yo voy filmando algunos grafitis que veo, eh. Barcelona Legends. Esto es lo que hay. Ah.